¡Volvió el pirata! ¡Porque es pirata! ¡Pirata! 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 Bueno, pirata, nos toca rapidito. No, pero antes de ir, pirata, ¿dónde estás ahora? Bueno, estamos viendo, te estamos oyendo. Muchas gracias por la pregunta, Marcelito. Estamos en la calle. Siguiente pregunta, hijito. No, pues gracias a los señores de Caracol Televisión que han creado un proyecto enorme que se llama La Calle. Estamos radio y televisión, Marcelito, a través de TTT, totalmente libre la señal, y a través de la radio también estamos en la calle con Sarita Uribe y Loquillo, que les manda muchos saludos. ¡Wow! ¡Morning show! Sí, señor, un morning show todas las mañanas con noticias, actualidad. Estamos pasándola muy, pero muy bien, todas las mañanas, 6 a 10 de la mañana, entonces por ahí también, radio o televisión. ¡Excelente! ¡Se acerque a la Semana Santa! Sí, sí, señores. Sí, señor. Tenemos tres invitaciones a cenar. Delicioso en Dispes, que es una maravilla. Cada cena de 100 mil pesos. 100 mil pesos cada cena. Usted puede comer su pescadito. ¿Cómo? Bispes. 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 Bispes nos invita. Atención, porque a partir de lo que pase ahora con el pirata, vamos a formular la trivia para que uno de nuestros televidentes entre mejor tres cenas de 100 mil pesos. ¿En dónde? En Dispes. Te mides a la ruleta, ¿no? Pero por supuesto. La ruleta del humor. Y también me le mido al pescadito. Gírala. Gira, gira, gira. Gira la ruleta. Sí, gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Hay esta tecnología. No, esto es una tecnología. A ver. Uy. Selección Colombia. Estamos felices. Estamos felices. Nos está yendo muy bien, Marcelito. Ya vamos segundos de la Selección Colombia. Lo que pasa es que la Selección Colombia tiene esa energía, esas cosas bonitas. Lo único es que no es bueno ver fútbol con la señora. ¿Por qué? Porque las mujeres no entienden nada. Yo sé. Las mujeres sufren mucho por eso. Además, porque las mujeres empiezan a comparar. Por ejemplo. Ven a James Rodríguez, eso es cada pierna. Sí, yo sé. A James Rodríguez. La presencia. El otro día yo me quedé así. James está grandote, ¿no? No, sí. Grandote. Sí, vean. Ay, es mi gona. Está como a usted le gusta grande. Grandote. ¿Y qué? No, y entonces uno se pone a mirar un fútbol con la señora. El otro día yo estaba con mi mujer mirando ahí el partido de la Selección. Cuando de pronto esas preguntas que a uno le salen, preguntas bobas que uno hace, por favor, caballeros, no hagan eso. Y entonces yo le dije, venga, mamita, usted de verdad, dígame la verdad, ¿usted haría el amor con James Rodríguez por un millón de dólares? ¿Qué? Y me dijo, ay, claro, papi, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagarle a ese señor? Muy bien. Gira, 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 El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas Pero ustedes no aman a Dios porque ustedes me robaron la bicicleta Eso es verdad El segundo mandamiento, no jurará su santo nombre en vano Pero ustedes juran que no me robaron la bicicleta Y estoy seguro que me robaron la bicicleta Santificar las fiestas, pero yo que fiestas voy a tener santas Y me robaron la bicicleta Honrarás a padre y madre, pero ustedes ni madre deben tener Me robaron la bicicleta No desearás la mujer de tu prójimo No desearás la mujer de... Ay, ya me acordé donde dejé la bicicleta ¡Vacaciones! Las vacaciones son una maravilla Ustedes tienen que aprovechar ahorita Colombia es lindo Mucha gente piensa y me voy para el extranjero No, Colombia es linda Vive Colombia Por ejemplo, Semana Santa ahorita en las playas de Cartagena ¡Qué lindo! ¡Qué delicia! Ir a descansar en Santa Marta Hay que saber con quién va Porque, por ejemplo... ¡Ay, Dios mío! Me volví a llevar a la señora ¿Qué? Pero es que tenías que hacerlo, pirata Me la llevé Y eso íbamos caminando ahí por la playa Y entonces todo el mundo la miraba Y entonces me dijo... Me dijo... ¡Ay, papi! Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, papi, ¿por qué todos me miran? Si acá muchas muchachas se traen así tanguitas y lo dental Yo le dije, mamita, ¿pero cómo no la van a mirar si usted se puso lo de atrás pa'lante? ¡Ay, no! ¿El hilo pa'lante? ¡No, el hilo! ¡Ay, Dios mío! ¡Y la ruleta de tu post! Oye, no, 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 yo imagino... ¡Qué cuadro! ¡Qué imagen, Dios mío! ¡Qué cuadro tan grosero! ¡Cabezo! Y ahorita, Semana Santa, me van a comunicar... ¡Uy! ¡Infidelidad! ¡Uy, piratita! ¡Ay, ese tema sí me duele! ¡Es doloroso! ¡Ese tema! ¡Ay, me pegaron donde no era! No podemos sacar otro... No, porque ese tema es muy doloroso, mire, yo la acabé de vivir hace poco con la señora Eso es un tema muy complicado, yo realmente la perseguí a ella Debo decir, sí, la verdad, yo no me aguanté más La perseguí en un taxi Me fui detrás Cuando veo que entra con otro tipo de motel ¡No, hombre, pirata! ¡Pero no, te preocupas por nada también! ¡Ay, véala cómo son las... Oye, no, de verdad, ¿no? Y yo le dije, pero ¿cómo es posible? No, Dios mío Están entregados yo Entonces yo dije, no, yo de pronto cometo una barbaridad Entonces le dije al taxista Le dije, mire, señor, hágame el favor Y va y me saca esa sinvergüenza de las mechas ¿Qué? Yo, ¿qué más hacía, Marcelito? Le dije, mire, le doy 500 mil pesos 500 mil le doy Pero vaya y me saca esa sinvergüenza de ese motel de las mechas Cuando de pronto se metió el taxista Y sacó Pero venía con otra vieja ¡Ah, venía con otra! Y entonces yo me quedé mirando Y claro, la venía arrastrando del pelo a otra señora Yo le dije al taxista, le dije, señor, esa no es mi mujer Y me dijo, no, esta es la mía Ahorita le saco la suya Bueno Muy bien Oye, bueno, en la ruleta del motel Tenemos el tazón de la improvisación El tazón de la improvisación ¿De la telemedic? Pero por supuesto Entonces, la dinámica es muy fácil Bueno, ¿cómo va? En el tazón de la izquierda hay un personaje ¿Tazón de la izquierda un personaje? En el tazón de la derecha, una situación ¡Uy, Dios! ¿Cómo es improvisada? Está bueno Está bueno Saque usted del personaje Bueno, voy con el personaje, yo te voy diciendo No aseguramos que salga bien, pero improvisamos Pero improvisamos, sí Un doctor Sí, un doctor Y un doctor Y nota que ese doctor Ve metiéndote en la bata Me meto, me meto El doctor está en una fiesta El doctor está en una fiesta Hay doctores de toda clase, ¿no? Pero que estar en un centro médico es una fiesta ¿Es casi una fiesta? Claro El otro día estaba el médico ahí con el paciente Y empezó Después de que salió de una fiesta Porque tenía turno más tarde Ah, ok Ya, ya entendí Se fue al consultorio Y el médico pues se fue a atender allá Y entonces estaba en un examen de próstata Ah, caramba Y el médico empezó a decir Contrólate Andrés Cálmate Andrés Estaba ahí en el examen de próstata con el paciente Y empezó ¿A qué o después de la fiesta? No, después de la fiesta Ah, después de la fiesta Cálmate Andrés Contrólate Andrés Ya, tranquilo Andrés Hasta que el paciente le dijo Doctor, usted está equivocado Yo no me llamo Andrés Y dijo No, Andrés me llamo yo Pero me conozco Muy bien Uy, un amo de casa Amo de casa Y ese amo de casa Estaba en Transmilenio En Transmilenio ¿Y va por ahí? Amo de casa Me encontré en estos días a un amigo Gran amigo Muy buena persona Muy formal ¿Cómo se llama? No, no, para qué Vamos a boletear acá a los compañeros No, no, no Pero digamos que le llamaba Jair Jair Sí, pero otro Jair Jair Benítez El Chiguiro El Chiguiro El Chiguiro Benítez El Chiguiro ¿Qué es tan común el nombre? No, tampoco Lo tienen Jair más música Y el Chiguiro No, Jair Ya con que llame Jair Ya eso sea suficiente Ya está marcado Cualquiera le llama Jair Y entonces me lo encontré Yo le dije Jair, ¿qué le pasa, hermano? Dijo No, estaba hasta mal afeitado Y yo le dije ¿Qué le tiene? Todo barbudo Todo barbudo Le dije ¿Qué tiene, Jair? Dijo No, hermano Mi mujer Que me tiene desesperado A toda hora Es mandándome Mire, esta mañana Me dijo Diz que lave la loza O le pego ¿Qué? Y yo le dije ¿Pero cómo así? Usted se dejó Dijo No, ¿qué tal? Pues no, lógico que no Yo ahí mismo me puse A lavar la loza Muy bien Último tema Último Último Policía Uy, policía Pero este policía Este policía No Policía Este policía Estaba en un banco En un banco La policía Siempre vigilándolo Cuidando el banco El otro día estaba un policía Precisamente estaba yo ahí Con la señora Y entonces Pues ya estábamos ahí Como en esas cosas De que uno está celebrando Su aniversario Yo le dije Mamita ¿Por qué no hacemos algo loco? Siempre lo mismo Montémonos a ese árbol Y hacemos el amor en ese árbol ¿Qué? Algo distinto ¿Y el árbol no estaba Afuera de un banco? Sí, estaba ahí Pegadito al banco Pegadito al banco Ah, usted estaba por ahí No, no Pero es que yo conozco ese banco Que tiene un árbol al lado Y entonces yo le dije Y nos montamos a ese árbol A hacer el amor Cuando alguien Empezó a quejarse ¿Qué? Nos vio No mi mujer Sino otra persona Ah, ¿qué? Y empezó a quejarse Y entonces llamó a la policía Y claro Vino el policía Que estaba ahí parado En el banco Y se vino para acá Donde estábamos Haciendo el amor Y nos vio ahí Montados en el árbol Haciendo el amor Y dijo A ver A ver el individuo A ver Los señores Si me bajan de ahí Me los voy a llevar Ya mismo para el calle Entonces yo me bajé Y yo le dije No, venga Yo Pues subiéndome Le dije Señor agente Discúlpeme Le dije Mire, los pas Que estamos de aniversario Y pues ¿Usted quiere transmitir en vivo? Estamos transmitiendo en vivo Vamos a hacerlo bien Entonces yo le dije Ay, señora agente Discúlpeme Lo que pasa es que estamos de aniversario Entonces yo le dije A mi mujer Que hiciéramos algo diferente Y pues nos subimos a ese árbol A hacer el amor Y entonces Pero es una locura Una cosa así Y me dijo No, tranquilo señor Yo a usted se la paso Pero a esta señora Es la tercera vez Que la voy a montar Ay, no Cuidado La gente está conectada Están mandándome Está conectado Está todo el mundo conectado Miratica Entonces te seguimos escuchando Y viendo en la calle Por supuesto La calle Allá con Sarita Uribe Con Loquillo Con todo el grupo De estos amigos De la TTT También que nos ven En todo el país Nos pueden ver Y también sintonizar A través de 96.9 En la calle Muy bien Regalitos para el pirata Pero usted me manda Más que la mojera Esa te desgrave Yo no tenía que grabar Está transmitiendo en vivo O me trae el regalo O le pego Dijo Dijo Ay, pero que bonito Discreto Muy discreto Muy discreto Esto no lo ve nadie A la tienda Así En la bolsita Y el bravísimo Para el pirata Sí, señor Qué bonito Y el bravísimo